Ando jugando en modo avión, miradas falsas hay por montón Compró la moto y luego la chocó, mentira todo la fama Te voy yo, te enamoró, luego te mintió, acabaste dormido La perra voló, sentimientos basura, todo se llevó Entre latas, comidas, tu cruz se robó Pero miras atrás, derrumbamos tus sueños Aquí encuentras salidas, serio entrenamientos Mi mente confundida, se frío en tus cerros Los coyotes hambrientos sacaban desechos Si me miras de frente, verás mi maldito reflejo Mi maldito reflejo Mi maldito reflejo Mi maldito reflejo Verás que no soy el mismo Bendito a todos mis ritmos Si flaco estás poseído El trap de tu tumba levanto enemigos Plastico yo los fumigo Fumando paco los vidrios Mira mi trampa es perfecta La perra peligrosa pero coqueta Si casi es humano se puede atrapar En la más sigilosa callado lo hago Ese es mi fucking plan Joderos a todos dime cómo va No mi ritmo no hay más Se quedan callados los voy a atracar Celular la cartera, mujeres y más Mi calle es la crema Hay drogas de más 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 Gracias por ver el video.